Hasta este momento la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila no tiene contemplado la adquisición de la vacuna contra el coronavirus, así lo afirmó el día de hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Él recalca que de momento no hay una fecha específica en que pudiera llegar la vacuna anti-COVID aquí al Estado de Coahuila. No, pues la vacuna todavía no tenemos nosotros una realidad o una seguridad de que exista o de que vaya en estos momentos a salir. Todos los datos que arrojan una probabilidad de que esto se dé, finalmente los cálculos son hasta inicios del próximo año que venga llegando a Coahuila. Gracias. 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 Gracias.